La mañana te amigas, no te debes venir, porque no te vas a ir así, no te vas a ir así. Hoy te quedé con el amor de este granito, y yo te estudia, como nunca va a acabar. Hoy te despliega, no te besa, 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 no te besa. La mañana te besa, no te besa, no te besa. Don't get better than this